... Vamos a otra presentación, Gilles Bergon, que es astrónomo del Observatorio de Taralto, es nuestro nuevo soporte a nuestro investigador en sistemas de cúmulos estelares. Va a darnos precisamente de 50 años. Nos decía que esta es la sesión de aniversarios del observatorio Bueno, pues creo que hacemos lo más mayor hoy, por lo menos en esta sesión, en la que medio siglo de existencia no está nada mal, en el corazón de Europa. En 250 años. Aquí tenemos una panorámica muy bonita del observatorio con su cúpula en el cielo precioso. Tengo que poner ya todo lo loco de nuestro patrocinador, en particular de Sicilia junto a Andalucía, que realmente son nuestros dueños hoy en día. Pero hace 50 años todo empezó de manera muy diferente. La verdad que todo empezó en Alemania. Los alemanes buscaban un sitio para construir un observatorio bajo cielo más despejado que lo que tiene su país. y entonces eligieron de acuerdo a una búsqueda intensa el mejor cielo de Europa que se encontraba en Andalucía, en lo alto de la sierra de la Ophila. Realmente la primera comunicación oficial que veis aquí es el Boletín Oficial del Estado, donde se oficializa el nacimiento del Centro Astronómico Hispano-Alemane. Todo eso es del 72-73. Realmente la cosa va muy rápido. Bueno, la obra empieza enseguida y ya un añito después de la firma de este convenio entre los gobiernos de la entonces República Federal Alemán y del gobierno español de la época, pues ya está mostrada la primera popular. Entonces tengo derecho hasta un gran reportaje en el ABC, donde se veía que la obra avanza muy rápido. Hay otro artículo en los periódicos de la época más local, un poco más de la acción, donde se ve, por ejemplo, que alguno terrateniente se negaba a dejar pasar el tendido eléctrico que alimentaba la cúpula del observatorio. Pero todo se resolvió por suerte y ya un par de años más tarde, después de la firma, ya teníamos la primera luz del telescopio del 1.23. En esta época era el más grande de la República Federal Alemán con su cúpula 6 original, muy bonita. Y realmente todo eso no dio derecho hasta el artículo en la revista alemán Sternender Traum, que es una revista de muy buen nivel para aficionado, con un gran reportaje. Creo que en el parque se podía decir que se hablaba menos. Realmente en esta época todavía había mucha movida, pero para que se reconociera para alto a nivel, digamos, profesional, para los astrónomos de allí, por supuesto, lo importante era una primera publicación y nada mejor que descubrir una galaxia para que la gente profesional te reconozca. Eso era la galaxia escala de alto 1. Realmente, el observatorio se va construyendo poco a poco y va creciendo el tamaño de los telescopios. Eso es el telescopio de 2 metros verde, que es un tamaño notable, que vio su primera luz en el 79. ¿Vale? En particular, bueno, realmente hay que ver que ya estamos abriendo un telescopio de dimensión mayor y un instrumento en particular como el que ven a la derecha que es el espectrógrafo QD, que era un instrumento tan grande como la cúpula. Tenía 88 metros de focal en un instrumento especial y muy curiosamente pues encontré esta publicidad en la revista Sky and Telescope, una revista muy famosa en el mundo amateur en Estados Unidos, donde se publicitaba este instrumento para la firma Boller & Sheehan de Perkin Aymus. Creo que uno de los pocos casos de publicidad en una revista para un instrumento profesional, realmente. Por supuesto, en el 79 tuvimos aún más famos, puesto que se viene a inaugurar el observatorio su manifestado Lo Reyes. Me encanta un poco esta imagen donde se ve como la reina enfoca para que el rey vea las cosas con mal líquido. Yo creo que es todo un símbolo. El moderno hecho por supuesto en el nuevo título en el periodico nacional como El País con un voluto taipo sofífico. No sé si por la influencia de la reina de la Sofía, seguramente. Pero realmente ella, sí, se conoce en la arte en toda España por lo que lo ha inaugurado Lo Reyes. En el 82 realmente ya tenemos montado pero en Alemania el telecópio de 3 metros y medio que hoy en día sigue siendo el más grande del continente europeo. Para ello estamos hablando de una cuculada de unos 42 metros de altura cantando como el pecho de Notre Dame de París antes del incendio. Pero bueno, eso ya por supuesto trae cierta forma aunque realmente se habla sobre todo en revistas pensadas para profesional como puede ser el Messenger de la ESO o la Sociedad Astronómica Alemana. Realmente en el 84 ya tenemos culminada esta gran obra. En poco más de 10 años se ha montado aquí en Almería el observatorio astronómico más grande del viejo continente. Pero todo eso sigue siendo un poco una colonia alemana hay que decirlo aunque se llamaba un hispano-alemán y realmente los dueños ahí eran no alemanes y los del camión sí que pueden disfrutar este 10% del tiempo de observación que ha sido fundamental creo junto con Almería para el desarrollo de la astronomía en España. Realmente lo que llama buena atención del público en los años 80 fue una sucesión de comercio en particular la vuelta del cometa de Jade aquí tenemos derecho a un artículo con una entrevista de Todorra Vives en la tribuna de astronomía aunque el cometa no fue tan espectacular como esperado realmente lo que sí fue espectacular y que trajo mucha fama Caralharto fue el impacto de otro cometa el cometa Schumacher-Level contra Júpiter creo que fue muy impactante a nivel mundial porque por primera vez la gente se dio cuenta que el peligro podía venir del cielo ¿vale? ¿y por qué fue tan importante para Caralharto? porque fuimos los primeros en tierra en detectar el primer impacto eso nos trajo mucha fama por supuesto el reportaje en televisión y hasta sello del correo alemán entonces eso realmente fue algo muy llamativo por el público por primera vez creo que se pudo poner en el mapa mundial el observatorio de Caralharto hubo otra misión de soporte de apoyo a observación del planeta como el soporte de la misión Deep Impact que también ha atraído la atención del público y realmente en esta fecha ya en el 2005 hay un cambio de paradigma por fin el observatorio pasa a ser un centro realmente hispano-alemán es decir donde el español participa 50% y tiene derecho a la mitad del tiempo de observación entonces además de la sociedad Marplan entra el concepto superior de investigación científica realmente es un gran paso y al mismo tiempo el director de la época por cierto no era español pero portugués decide empujar muy fuerte el tema de la inundación y eso funciona bastante bien porque además el español aprovecha el tiempo del telescopio para observar lanzar grandes formaciones observacional como decir Califra y Alhambra que traen mucha fama al observatorio curiosamente casi al mismo tiempo un poco más tarde llega la crisis económica a Calabalto con noticias menos agrarios como por ejemplo cuando despidieron a nuestro compañero del departamento de limpieza de cocina pero bueno lo que no quedamos aguantamos y aguantamos bastante bien tanto que realmente se hace una transición cuando los alemanes se van por fin en 2019 entra la Junta en la reducida como consención del CESI y desde este momento son 100% españoles lo bueno dentro de eso es que la Junta ha hecho bien entrar en el observatorio porque publicamos Calaverma el año pasado fue así nuestro arroco con 120 publicaciones en revistas comisiones de lectura eso implica que vamos a tener muchos más resultados y amativos para presentar al público y ayudar mucho a la comunicación y en particular creo que el instrumento Carmen es el que más famo lo ha extraído últimamente porque es un instrumento casa planeta y desde Almería se ha descubierto ya más de 60 de su planeta en particular uno muy parecido a lo de la Tierra y si queréis decir que además de detectarlo podemos estudiar su atmósfera en algo que es extraordinario en un planeta que no se dé pero podemos saber de qué está hecho su atmósfera entonces realmente con los últimos resultados de Carmen en particular tenemos visto que Calaveral tiene un rol social fundamental a nivel local con mucho apoyo de los periodistas almeriense y también a nivel internacional a través de los resultados lo comunicamos de manera clásica con notas de prensa reportajes y desde este año nos hemos subido por fin al cargo de las redes sociales y también colaboramos por supuesto con los colegios y el instituto para que se venga a visitarnos o que nosotros vayamos a dar luchada entonces creo que realmente el mensaje que queremos hacer pasar a la sociedad almeriense en particular es que Almería tiene una joya tiene el mejor cielo de oro y por eso necesitamos el apoyo de los políticos locales en particular para proteger este patrimonio almeriense patrimonio de la humanidad y espero que si seguimos protegiendo nuestro observatorio durante cinco años podremos seguir hablando de tal alto con buena noticia gracias aplausos Gracias.